buenas mira quién volvió a hablar de porro yo sé que están esperando este vídeo hace muchísimo tiempo este es el tercer vídeo de una serie que no sale hace seis meses un montón de tiempo yo sé pero recordemos que lo bueno se hace esperar bueno tampoco nos olvidemos que estamos en cuarentena hace como cuatro meses y que como se pronosticó los planes de la gran mayoría de las actividades se han pospuesto inclusive todos los planes que se venían teniendo para la legalización de la marihuana excluyendo claro está a los países en los que ya es legal la venta de marihuana como en eeuu donde ha aumentado muchísimo la venta de marihuana cuando arrancó la cuarentena hay una nota en la revista thc que la retuite en twitter les voy a dejar el link en la descripción y también quiero aprovechar para recomendarles algo que viene flip está muy bueno y que habla específicamente de este tema y es un capítulo de una serie de programas que se llama como era lo anoté porque mi inglés es malísimo muy muy very short very bad va a estar a mí no te expongas más patriot act with asan minaj que está en netflix y en cada capítulo va tocando distintos temas de actualidad en este que les digo habla de cómo creció la venta de marihuana en la cuarentena y te explico un poco cómo funciona todo el lobby del cannabis en eeuu las empresas las inversiones y lo ves y te quedas como y ahí mismo te das cuenta como que la mayoría son hombres blancos y ricos es como ok yo me lo imaginaba un poco distinto ahora volviendo a lo que nos importa argentina y su camino a la legalización voy re serio rami para descontractura un poquito agüita a principio de año en una nota que me hicieron en filo news que se los recomiendo es esta caja negra que bueno la voy a dejar por acá me preguntaron que pensaba sobre el cannabis y sobre la posible legalización argentina y yo dije que para mí el año 2020 en el año en el que se va a legalizar la marihuana y no estaba flasheando despierto ni haciéndome una película que no existe yo entiendo que tal vez si no te interesa tanto el mundo de la marihuana no estés como pendiente no sé a algunos vivos de instagram de cuentas que son claves de organizaciones canábicas que capaz las ven 30 personas o no sé miren acá me puse algo para mostrarles como por ejemplo cuando fui a diputados en argentina miren esta cara este youtuber entrando a un anexo de diputados en argentina para ver una charla sobre cannabis me dieron una postal para el recuerdo y acá están mis datos con un qr que dicen diputados argentina piso 2 oficial bueno era un anexo en donde se estaba dando una charla sobre cannabis y de cómo se está encarando una posible legalización en argentina y esto no es que yo conseguí entrar a esta reunión porque soy youtuber y tengo un montón de suscriptores no porque es todo de acceso público creo que fue en la cuenta de foca que es una organización canábica o es la organización canábica que recluta a todas las organizaciones canarias que hay en el país y en su instagram te invitaban a participar era de entrada gratis podía ir cualquiera yo dije bueno me registro vamos a ver cómo es pero para estas cosas hay que moverse hay que estar atento y hay que investigar sobre algo que realmente te interesa por todo este movimiento y gente hablando y muchos sacándose la careta sobre el cannabis es que creo y sostengo que este es el año en el que se va a realizar el cannabis o que al menos estamos cada vez más cerca de una posible legalización en argentina que es lo que pasó estos días exactamente el día 2 de junio en la cámara de diputados de la provincia de santa fe se dio media sanción a un proyecto de ley que busca el abastecimiento de cannabis con fines medicinales contemplando el autocultivo y los clubes de cultivo me gustó mucho que las diputadas que presentaron la ley y las que votaron a favor tenían ahí una plantita de cannabis en el escritorio como para demostrar que lo que se está previendo es una simple plantita si realmente les interesa en la descripción les dejo un link directo al canal de youtube de la cámara de diputados de santa fe donde pueden ver cada una de las intervenciones de estas diputadas y esto es una recomendación personal si van a ver el vídeo pueden en youtube adelantar a 1.5 de velocidad y eso hace que sea un poco más agradable de mirar porque también no es fácil estar hablando y tratando de ser claro para un montón de gente en una cámara de diputados es como que tal vez se te puede volver un poco más pesado de escuchar pero así como lo escuchas más rápido esa la aprendí transmitiendo en twitch esto recién es media sanción todavía falta otra media sanción y una aprobación más si no me equivoco pura y exclusivamente para la provincia de santa fe pero si se aprueba también es un gran paso porque un montón de gente de todo el país va a decir es y por qué nosotros no ahora en el mes de julio el día 15 el ministerio de salud de la nación a cargo de ginés presentó un borrador de la nueva reglamentación de cannabis medicinal a organizaciones médicos y científicos esto si no me falla mi comprensión lectora vendría a ser una modificación de una ley que ya existe de cannabis medicinal a nivel nacional que se sancionó en el gobierno anterior y muchos decían claro pero en el gobierno de macri se sancionó algo relacionado al cannabis medicinal pero si vos le preguntas a todas las agrupaciones de cannabis del país te dicen que esta ley no servía porque no contemplaba el autocultivo y te dejaban ingresar un aceite que mucha gente decía que estaba muy caro en comparación a un aceite que puede hacer luz en tu casa y que sólo contemplaba ciertas patologías y dejando afuera a un montón de gente que el cannabis lo ayuda a vivir mucho mejor demostrado por los estudios de varias universidades del país donde se aprobó un cultivo para una investigación para usos medicinales y hago hincapié en decir medicinales porque este camino a la legalización arranca con las personas que lo necesitan con más anticipación o sea hay prioridades entiendo que a mí me ayuda a vivir más tranquilo pero hay gente que lo necesita para sanar dolores para evitar mareos para vivir mejor aunque si les preguntas a muchas de las familias que utilizan el cannabis de manera medicinal entienden que también debería ser legal para uso recreativo que eso ayudaría a que se deje de tratar a los consumidores y a los cultivadores como criminales y para ahí vamos porque no es que hay un montón de gente solo pidiendo que se realice de manera medicinal hay un montón de gente que viene hace mucho tiempo marchando antes de esta ley que se dictó hace unos años de uso medicinal que no terminó sirviendo mucho y por eso se está cambiando gente que se junta y comparte información que militan y que apuntan a que el país sea un poco más libre con esta sustancia y no terminen haciéndote un allanamiento por cuatro plantitas como pasó también en estos meses ese caso y el de otras personas que no han tenido la suerte que tiene hoy la gente de san antonio en la provincia de río negro que habilitaron 41 permisos para cultivar con fines medicinales o sea si tenés una receta podés plantar vos en tu casa o puede plantar un familiar tuyo para vos como es el caso de mi tío que no quiere plantar él y yo me estoy mudando ahora la semana que viene a la provincia de río negro si les interesa saber más les dejo un link en la descripción que lo lleva a una nota donde hay un montón más de información sobre este paso enorme que se dio en la provincia de río negro y que posta es un enorme paso las cosas están cambiando creo que la sociedad ya entendió que el provisionismo nunca es mejor que legalizar una sustancia entenderla estudiarla y acompañar al usuario de la misma dando la información dándoles derechos y no tratando los como delincuentes porque si al pueblo le das la posibilidad de auto cultivar le estás dando autonomía y libertad ya lo dije en vídeos anteriores y lo voy a seguir diciendo hasta que en argentina sea legal basta de presos por cultivar cannabis al congreso y auto cultivo legal ya nos vemos la próxima y